Alan Leyva está nuevamente con nosotros y los saludamos a esta hora que otras novedades nos traes Alan. Bienvenido, te escuchamos Alan. ¿Estamos ya en contacto? Ok, bienvenido. Perfecto, yo tengo más información acá en la ciudadela Leonora Aguilar de Canesa, más conocida como Katia, como le decía anteriormente. Acá hay una de las personas que trabaja y que ha sido de las que se reubicó en el sector sur, vivía acá, don José Vivanco, ¿no? Luis de América, perfectamente. Oiga, ¿cómo está la situación? ¿Cuántos años ya tienen acá? Dos años casi ya, ¿no? Dos años sí estamos aquí viviendo. Nosotros aquí lo que estamos escareciendo bastante es del agua, que ya van tres días sin agua. No hay agua, el problema generalizado en Machala, ¿no es cierto? El problema de la reconexión, se decía que ya desde ayer ya se estaba arreglando la situación. Sí, vino un ratito y nuevamente nos quitaron el agua, no sé qué estará pasando. La única parte que nos hace falta a nosotros. Y también estamos esperando que las autoridades se acuerden de nosotros, porque somos unas personas que ya de edad y con discapacidad, necesitamos que ahora en Navidad nos visiten, porque prácticamente somos las personas más pobres de aquí, de este sector. Yo soy una persona que reciclo y lo que reciclo no alcanza para casi nada. ¿Cuántas personas son en la familia? Somos aquí cinco familias y vivimos en esta casita. Entonces, por otro lado, yo sí le agradezco al señor alcalde, porque nos dio este solarcito para poder vivir, pero no se puede pagar la escritura ni nada, porque no tenemos cómo pagarla nosotros. Es el inconveniente también, ¿no? Sí, es el inconveniente. Bien, don José Iván, con muchas gracias. Ojalá que se le pueda presentar algún tipo de autoridad por acá, para que les ayuden en lo que necesitan. Bueno, nosotros nos vamos acá, vea, don Vinicio, vamos a la habitación de acá, a la casa de acá, porque también nos han llamado. Hay un inconveniente acá de carácter social, Janet y televidentes. Acá viven dos personas, una adulta, que es la madre, la que tiene la niña, y la niña que tiene inconvenientes bastantes difíciles, grandes. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, aquí está la niña, vea. Ya la visitamos con anterioridad y necesitaban medicinas, medicamentos. Venga, doña Esmeraldas. Por acá viene. Doña Esmeraldas, ¿cómo está? Buenos días. Usted nos llamaba la atención la vez anterior, porque necesita que su casita tenga el piso correspondiente. El piso, bueno, ya mire. Oiga, ¿no le han venido a visitar a nadie todavía? No, yo me lo prometo, pero nadie me ayuda. El piso, el piso, por favor, don Vinicio, el piso es de tierra. Tiene, tiene las piedritas y todo lo demás. Y doña Esmeraldas necesita, por su hija, necesita, ella no tiene buena movilidad, es discapacitada, necesita ella andar bien. Por eso el piso correspondiente es lo que necesita. Nada más, el piso, un bañito. Y un baño que no se tiene tampoco. Sí, tengo la calcadilla. Pero si tiene la calcadilla, sí está bien. Sí, sí. Nada más, yo pido de favor que me la ayude. Ya viene el invierno, mi hija no se arrastra, ella llora, solamente para sentar ahí, a veces se me arrastra ahí. Por eso le pone el cartoncito allí, ¿no? Sí, todo mi banco me regala esos cartoncitos para que yo ponga en el piso. Ya, como se le regala el cartoncito. Sí, cartoncito, sí. O sea, entonces hay la necesidad para doña Esmeraldas y para, ¿me recuerda el nombre? Stephanie. Stephanie, que se le ayude haciendo el piso correspondiente, ¿no? ¿No? Acá la comunidad es muy unida. Acá la señora también que le salió una niña con problemas cardíacos, los hermanitos hicieron una colecta y se le hizo el piso, ¿no es cierto? De pronto puede ser por allí también canalizar, ¿no? No sé, más que pues, Dios es el único que sabe que puede poner su mano de obra en cualquier persona. Sería bueno, sería bueno, tantas empresas. ¿Cuánto día le dije a usted que... Sí, 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 tantas empresas y comercios que venden cemento, que venden arena, piedra, ¿no? Cuando viene el invierno fuerte nos mojamos todito, este con el viento se... Así le cae agua todavía. Sí. Claro, porque... Si no tiene cerramiento completo, está hecho de zinc, de caña todavía, ¿no? No, de caña, si no me ha pasado más que atrás, después está forrado también ahí. Venga, doña Esmeraldas, acá. Vamos, don Vinicio, afuera, por favor, para que haga el pedido a alguna entidad, a alguna autoridad, a alguien de buen corazón, dueño de algún tipo de comercio, para que se le done el cemento, la arena, la piedra, y de repente con la mano de obra de los vecinos se le puede hacer el piso, pues, ¿no? O con algún familiar suyo. Hablando, sí. ¿Es posible? Sí. Pida que le den para Estefan. Alguien me viene a ayudarme, una manito de obra, que hacerme el piso, por favor, alguna persona que tenga buen corazón, ante Dios, que me ayude, unas personas que son buenas y que me ayuden con un granito de arena, con material para hacer mi carpetito, más que sea. Ya, su esposo no está. No, más que sea una sojita de zinc también, porque todo esto nos mojamos. Ok, listo. Bien, el reporte que tenemos, Janet, son problemas de carácter social que se pueden solucionar. Son pequeños, pero para ellos van a ser grandes y de muy, muy buen ayudo. Ahí está la señorita, que es la hija con discapacidad. Viene el invierno y necesita ella mejor movilidad. Janet, compañeros en Estudios, me voy a retirar. Yo regreso al canal, así que la necesidad para estas personas, estas familias que viven un drama humano. Acá en Las Catias 2, como se conoce, Ciudadela Leonor Aguilar de Canesa. Regreso a Estudios, Janet, usted tiene más información adelante. Gracias por ver el video.